Hola, yo soy Gaby y hoy les voy a hablar de las compras por internet. Últimamente he estado subiendo muchas fotos a mis redes sociales de compras que he hecho por internet. La verdad es que soy novata en este tema, pero bueno, he investigado un poco y en base a mi experiencia y a las preguntas que ustedes tenían, pues decidí hacer este video. Chequé todas sus dudas y sus preguntas y las englogué en las 10 preguntas más frecuentes respecto a las compras por internet y al final les voy a dar algunas de mis recomendaciones personales en base a mi experiencia y a lo que a mí me ha tocado. Y bueno, esta es la primera pregunta. Aquí tengo una respuesta dividida, porque si bien en la mayoría de los casos es seguro comprar por internet, pues obviamente como en todo hay tiendas que no son confiables, hay vendedores que no son confiables, hay páginas que resultan ser estafas, entonces yo diría que es un 80% seguro comprar por internet siempre y cuando cheques bien a qué página vas a comprar, investigues, véase las reseñas, no sé, las opiniones de otros compradores, etc. Bueno, la mayoría de las tiendas tienen diferentes métodos de pago, que puede ser tarjeta de crédito, tarjeta de débito, Paypal, certificado de regalo, cupones que de repente aparecen en los correos electrónicos. La más segura a mi gusto es por Paypal, porque en Paypal tú puedes registrar ya sea una tarjeta de crédito o tarjeta de débito, pero tus datos se mantienen privados, es decir, solo Paypal tiene los datos de tu tarjeta y lo único que hace Paypal es transferir el dinero de tu tarjeta al vendedor, es como un intermediario. Además de que si tienes algún problema con tu compra, no llega tu paquete, está defectuoso, etc. y no lo puedes arreglar directamente con el vendedor o con la tienda, puedes abrir algo que se llama disputa en Paypal y entonces Paypal entra al quite para checar qué es lo que está mal y ver quién tiene la razón, por lo general le dan la razón al cliente siempre y cuando tengas las pruebas necesarias y toda la documentación que ellos te pidan y lo que hacen es reembolsarte el dinero a tu cuenta, a la tarjeta de crédito o a la de débito y ya no hay más problema. Entonces yo me siento mucho más segura comprando en páginas que aceptan Paypal, solo en las páginas que aceptan Paypal es donde de hecho compras. Bueno, igual, la mayoría de las páginas tienen dos o tres tipos de envío, los principales son el envío normal, por correo normal, que en la mayoría de los casos es sin costo y algo que le llaman Express Shipping o entrega inmediata. Aunque a veces, por ejemplo, aquí en el DF hay veces que al día siguiente ya llegó, hayas pagado Express Shipping o hayas pagado correo normal. Con las tiendas internacionales sí hay un poquito más de diferencia porque, por ejemplo, para las tiendas chinas o las tiendas en España, al pagar el correo normal te tarda de 15 a 20 días hábiles, o sea, sí es un buen. Aquí en México, sé que hay países en Sudamérica que les tarda todavía más, puede ser hasta un mes y medio, dos meses, depende de nuevo de la tienda. Pero al pagar el Express Shipping puedes recibir tu paquete de 4 a 7 días hábiles. Los envíos tardan aquí en México, de México para México, tardan entre 2 y 7 días hábiles, dependiendo de la tienda, dependiendo en qué estado estés, dependiendo también de correos de México, porque ese es otro tema bastante especial. Entonces sí depende mucho. Yo calcularía para envíos nacionales que calculen de una a dos semanas y que sean pacientes. Para envíos internacionales también depende muchísimo. No sé si yo he corrido con suerte o qué. Los dos paquetes que ya me llegaron me tardaron 16 días hábiles, más o menos como unos 20 días naturales. La verdad es que llegó bastante rápido. Yo pensé que se iba a tardar más. Yo ya estaba mentalizada que se tardaría un mes o mes y medio. Y la verdad es que llegó dentro del plazo que te establece la tienda. Sí depende también del stock que tengan, de la temporada. Por ejemplo, he leído que para Thanksgiving, acción de gracias y todas esas cosas, ya cuando se acerca el Black Friday y demás, se llenan de pedidos. Entonces los pedidos pueden tardar hasta 2 o 3 meses. En diciembre también es una complicación. Creo que por ahí de febrero que celebran el año nuevo chino. No estoy muy segura qué mes es. Pero el chiste es que cuando celebran el año nuevo chino, no trabajan creo que como dos semanas. Entonces también se tardan los pedidos. Pero bueno, el chiste es que vayas midiendo más o menos cuáles son las épocas. Bueno, esto es específico de las compras internacionales, que a todos nos preocupan. Creo que en la mayoría de los países latinoamericanos, los agentes aduanales de repente como que se pasan un poquito. Y entonces el cobro de impuestos se dispara. Sí tiene mucho que ver el tipo de envío que eliges. Me he enterado, a mí no me ha pasado. Me he enterado leyendo en internet y checando comentarios de otras chicas, que si tú pagas el express shipping, el envío inmediato, te lo mandan por DHL, por UPS, por FedEx, no sé, por paqueterías privadas. Y entonces ahí es donde puedes tener más riesgo de que aduana requiera que hagas una declaración de impuestos, que pagues algún impuesto arancelario, algún impuesto por importación, por correo normal, por correo gratuito o el correo más barato o el correo común y corriente. No hay tanto problema. Hasta el momento yo no he tenido problema alguno. También tiene mucho que ver la cantidad, el costo declarado de lo que pediste. No estoy muy segura si el límite seguro para las compras aquí en México, y para que no te cobren impuestos, es de 30 dólares o de 50 dólares. Yo he procurado comprar menos de 30 dólares. La última compra que hice creo que me salió como en 42 dólares, algo así. Apenas la mandaron, no voy a saber qué pasa con esa compra hasta que llegue aquí a México. Pero bueno, es lo que la mayoría de las páginas con estos temas te recomiendan. Que no compres más de 50 dólares. O sea, tú puedes, te puede gustar algo, varias cosas en alguna tienda que sumen 100 dólares. Entonces lo que te recomiendan es que lo dividas en dos o tres pedidos distintos. Los haces al mismo tiempo y por lo general deben llegarte al mismo tiempo. Entonces de esa manera ya no tienes tanto problema. Lo que sí me di cuenta, por ejemplo, comprando en Romwe y Choyes, creo que se pronuncia. Es que los chinos ya se la saben con estas cuestiones de aduana y de los problemas que tienen en Latinoamérica. Entonces lo que hacen es declarar el paquete como regalo. Yo pedí dos cosas. Solo declararon una. Yo pedí unos pantalones y una pulsera. Y aquí solo viene declarado unos pantalones por 10 dólares. Que tampoco me costaron esos, los pantalones. No sé qué tan beneficioso o perjudicial sea esto de los chinos y de que declaren lo que no es. Porque finalmente cuando llega aquí a México, sea por la paquetería que sea, sea el tamaño que sea, pasa por aduanas. He corrido con bastante suerte. No me han cobrado ningún tipo de impuesto. No me han retenido ningún tipo de paquete. Pero sí sé que de repente, por ejemplo, si el paquete es muy voluminoso, no sé, que te compres a lo mejor algunos zapatos o una bolsa muy grande. Algo que sea realmente voluminoso. Entonces aduana sí se pone como un poco más exigente. Si pesa más de un kilo, también se ponen exigentes. Entonces, por eso yo creo que es más recomendable que hagan pedidos chiquitos. Y así ya se evitan problemas. ¿Qué onda con la calidad de las prendas? Al comprar por internet, pues obviamente las tiendas suben la foto más bonita del producto que tienen. Y es un poco difícil de distinguir. Bueno, no un poco, bastante difícil distinguir si la calidad y si el producto de veras es como la foto o qué es lo que nos va a llegar. Aquí en México la mayoría de las tiendas manejan buena calidad. Con las tiendas chinas está la cuestión de las telas, los materiales y las costuras. Vi muchas reseñas en las que las chicas se quejaban de que las terminaciones no eran buenas, de que las telas eran corrientes, de que la prenda que habían adquirido no era como se había en la foto. Yo creo que hay que estar súper conscientes que al comprar con los chinos no podemos esperar una calidad espectacular, artesanal, hecho a mano. Las tiendas chinas, ya saben, producen en masa. Tienen una mano de obra muy barata. Tienen materias primas muy baratas. Entonces, no siempre la calidad va a ser excelente. Pero pues ese es uno de los riesgos de comprar por internet. Entonces, puedes correr con suerte, puedes no tener suerte. Hasta el momento a mí me ha ido súper bien, yo estoy muy contenta. Y vamos a la siguiente pregunta. Bueno, en la mayoría de las páginas viene una tabla de medidas. Lo ideal es que tú te midas tal cual te indica la tabla de medidas, porque muchas son diferentes. Algunas te dicen que te midas más arriba, más abajo, doble medida de cadera, etc. Que tengas bien claras cuáles son tus medidas en centímetros y te apegues lo más posible a esas medidas al elegir la talla. Sobre todo con las prendas que son como ajustadas al cuerpo o que tienen ciertos cortes. Es un poquito difícil encontrar la talla. Yo me encontré con que de repente puedo comprar talla mediana, de repente tengo que comprar una talla grande. Sobre todo por mi estatura, yo mido 1.70, entonces tengo problema con los pantalones. Con las prendas que son talla única, también hay que tener cuidado. Sí vienen las medidas, pero la verdad es que sí viene más chica de lo que dicen. O sea, si tú eres una talla M, pues compra una L. Si eres una talla L o grande, compra una extra grande. Porque sí, las tallas vienen muy pequeñas. Bueno, como les estaba contando, todas las páginas tienen políticas de devolución. La mayoría te da un plazo... Aquí en México no estoy segura, pero creo que son de 6 a 10 días hábiles. Las tiendas chinas te dan un periodo de devolución más o menos similar. Las devoluciones a las tiendas en el extranjero son una complicación. Sobre todo por el hecho de que tú pagas la devolución. En el momento tú pagas el envío para la tienda. La tienda eventualmente te reembolsa lo que tú hayas pagado de envío. Pero pues eso otra vez que tarde 15 a 20 días en lo que les llega a ellos. Que lo revisen, que chequen que está bien. Y 15 a 20 días en lo que te lo regresa. Entonces en cuanto a devoluciones, yo no he tenido ninguna experiencia. No he tenido que devolver nada. Y espero nunca tener que hacerlo. Pero bueno, sí checar un poco los plazos y las condiciones para las devoluciones. Las ventajas de comprar por internet. La verdad es que yo siento que son bastantes. Para empezar, pues no tienes que salir de tu casa. Puedes estar horas y horas viendo productos. Checando precios, comprando precios. No tienes que salir de tu casa. Te llega a la puerta de tu casa. Te evitas las colas, las filas, los tumultos. Las desventajas. Vuelvo a lo mismo. No puedes ver las tallas. No puedes ver la tela. No puedes checar que te quede bien. Pero bueno, yo siento que en mi caso es un riesgo que no me molesta correr. Porque la verdad es que sí he tenido como buenas experiencias. Me han encantado los productos que me han llegado. Antes de comprar por internet, investiga bien la tienda. Checa reseñas, comentarios, evaluaciones. Porque, pues como lo dije, a algunas les va bien, a otras les va mal. Obviamente, pues es más confiable una tienda que tiene más reseñas positivas. Y sobre todo, infórmate. Fíjate un presupuesto. Comprar por internet puede ser un poquito peligroso en cuanto a lo que gastas y cuánto gastas. Porque realmente no te das cuenta. Como no tienes el dinero en la mano, no estás firmando ningún voucher. Te podrías exceder. Refíjate un presupuesto y apégate a ese presupuesto para que no termines gastando de más y te termines endeudando a lo tonto. Siempre realiza pedidos pequeños. Sobre todo por el tema de aduanas, por el tema de entregas, por el tema de peso y por el tema del riesgo. Realiza pedidos pequeños y con eso no vas a tener problemas. Ármate de paciencia. Y esto lo digo por la cuestión del envío. Ellos miden el tiempo en el que preparan la orden, preparan su paquete y después la envían. O sea, toman en cuenta 5 días a lo mejor de preparación del paquete y después los 15 a 20 días de entrega. Nada más chequen por favor los plazos de reclamaciones para que no se vayan a pasar. O sea, por ejemplo, si les dicen que en 30 días tiene que estar su paquete y tienen 40 días para la reclamación y ya pasaron los 30 días, comuníquense con la tienda, pregunten qué es lo que está pasando para que no haya problemas de que se pasaron de tiempo, de que ya no se puede reclamar. Pero sí, ármense de paciencia. Vale bastante la pena. Mantén tus expectativas realistas. Como les digo, no podemos esperar que recibamos un bolso de piel fabulosa si estamos pagando 10 dólares o 5 dólares. Yo trato de mantener mis expectativas realistas y la mayoría de las veces me sorprendo. Prefiero como mantener un perfil bajo y sorprenderme que estar con una expectativa mayor y decepcionarme. Entonces mantengan sus expectativas realistas. Se me olvidó decirles que también la mayoría de las páginas extranjeras se manejan en inglés. Algunas se manejan en español, pero ya la cuestión correo electrónico para dudas, para devoluciones, etc. es en inglés. Entonces tomen eso en cuenta. Y por último, si no estás segura de comprar, si no estás segura de la tienda, si no estás segura de la talla, no compres. Y para todas aquellas chicas que son menores de edad, busquen el permiso de sus papás. De verdad, compren con el permiso de sus papás porque finalmente están dando los datos de su casa, sus datos personales, los datos de la tarjeta de crédito de su papá, de su mamá o a lo mejor que ustedes tengan alguna tarjeta de crédito, puede ser. Y para que si necesitan ayuda en alguna cuestión de reclamaciones, etc., pues ellos las puedan asesorar. Bueno, eso es todo. El video se hizo un poquito largo, pero la verdad es que quería que quedara la mayor cantidad de dudas posibles resueltas. Si les queda alguna otra, si tienen algún comentario extra, me lo pueden dejar aquí abajo o en mis redes sociales. Espero les haya servido, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye.